Y entendí que las canciones que escribías no eran para mí Me costó tiempo en aceptarlo pero comprendí Que ya hace un tiempo tú y yo éramos infelices Los días eran grises Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Ya no quiero tu rosa no te sorprendas Es demasiado tarde pa' que te arrepientas Se te cayó la historia desde que te inventas Perdiste en este juego y no te diste cuenta Clausuré en mi corazón Y ahora solo quiero alcohol Y ahora solo quiero alcohol si no entendiste Te lo repito perdiste Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Baby, sorry, don't play, don't worry No te necesito, me prefiero lonely Ya te utilizo detrás de mi memory Si me quieres ver ahí esa es mi story O sea, sírvame otra copa Retroceder esta de más Esto es mi vida y ahora mismo te vas Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Y es que por tipos como tú Es que no quiero volver a enamorarme Me refugiado en las botellas de alcohol Brindo para olvidarme De todas las decepciones no quiero mal de amores Yo soy la tuyo, oh, oh, oh Yo soy la tuyo, oh, oh, oh Yo soy la tuyo, oh, oh, oh Oh, 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 oh Hi music Dímelo, cool, beat Oh, 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 oh Sempre beat Oh, 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 oh Que dime lo autorizado The music Oh, 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 oh Gracias.